Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de máquina frigorífica. Y ya mismo te leo el enunciado. Un refrigerador recibe trabajo a razón de 370 watts de potencia y extrae del congelador 21,2 kilocalorías por minuto. A. Calcular cuánto calor cede al ambiente en una hora, suponiendo que la máquina realiza un número entero de ciclos en ese lapso. B. Calcular la eficiencia del refrigerador, definida como el cociente entre la cantidad de calor extraída de la fuente fría y el trabajo recibido por el refrigerador en el mismo tiempo, en valor absoluto. Bien, y como siempre vamos a arrancar con un lindo esquema. Acá lo tenés, es muy parecido al de la máquina térmica, pero tenemos que interpretar qué es lo que está representando. El rectángulo de abajo es la fuente fría, es el gabinete interno del refrigerador, del cual queremos extraer calor para que no se caliente y los alimentos no se pudran. De ahí, el refrigerador extrae una cantidad de calor que voy a llamar Q sub F. El refrigerador tira ese calor al medio ambiente, representado en el rectángulo de arriba, lo llamé cocina, que se encuentra a una temperatura ambiente T sub C, temperatura de la cocina. Y el calor que tira a la cocina lo llamé también Q sub C. Cualquiera sabe que el refrigerador no funciona si no lo enchufamos, si no le entregamos una cierta cantidad de trabajo. A ese trabajo lo llamé L. Bien, qué dice el primer principio para describir el funcionamiento del refrigerador. Como siempre, el primer principio dice que el calor intercambiado es igual a la variación de energía interna más el trabajo. En este caso se trata de un calor neto, porque hay una parte que recibe y otra parte que expulsa. Entonces, será igual a calor frío menos calor en la cocina igual al trabajo recibido. El ejercicio, en lugar de darnos como dato cantidades de calor, nos da cantidades de potencia. Eso ya no es problema para nosotros. Si al primer principio lo dividimos por un intervalo de tiempo cualquiera, lo que tenemos son potencias. Entonces tenemos la potencia con la que se extrae calor del gabinete, esos son los 21,2 kilocalorías por minuto, menos la potencia que se expulsa al medio ambiente, la potencia C, igual a la potencia que recibe del motor, que son los 370 watts. Para conocer la cantidad de calor que se tira al medio ambiente, tenemos que unificar las unidades para poder operar. Así que pasamos los 370 watts a kilocalorías por minuto, o las 21,2 kilocalorías por minuto a watts. Elegí pasar las 21,2 calorías por minuto a watts, y eso representa 1480 watts. Ahora sí, podemos calcular la potencia con la que se tira calor al medio, como resta entre la potencia con la que se extrae calor del gabinete, menos la potencia con la que se tira calor al medio, va a ser igual a 1480 watts, menos... Y ahora fíjate, la potencia con la que se recibe calor, como todo trabajo que recibe un cuerpo, es un trabajo negativo, según nuestra convención de signos. Así que es 1480 watts menos menos 370 watts, y eso nos da 1850 watts. Si queremos conocer el calor representado en una hora, basta con multiplicar esa potencia por el intervalo de tiempo de una hora, o sea 3600 segundos. Con lo cual tenemos el calor extraído en una hora, 1850 joules sobre segundo, por 3600 segundos. Y así obtenemos 6,66 por 10 a la sexta joules, lo cual equivale a 1590 kilocalorías. Para conocer la eficiencia no necesitamos la aclaración que hace el enunciado. Sabemos que la eficiencia es el mismo concepto que el rendimiento, que ya vimos en máquinas térmicas, y es igual al cociente entre el beneficio y la inversión. Acá el beneficio es el calor que extraemos del gabinete. Así, sólo así funciona un refrigerador. Y la inversión es el gasto eléctrico del motor, o sea, 370 watts. De modo que la eficiencia es potencia con la que se extrae calor del gabinete, sobre la potencia del motor. O sea, 1480 watts dividido 370 watts, y eso nos da una eficiencia de 4. Para un refrigerador una eficiencia de 4 es un término medio aceptable. Podemos seguir confiando en ese refrigerador. Bueno, y esto ha sido todo para este ejercicio sencillito. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.